Una vez más Belinda sorprendió a sus seguidores con un nuevo look, el cual ahora se enfocó en su sonrisa. Que de un día para otro apareció con brackets, sí, así como lo lees, la famosa cantante dejó a todos en shock cuando publicó una foto donde aparece con brackets, a pesar de que siempre se ha distinguidos por tener una dentadura perfecta. Incluso la también actriz hizo burla de su cambio de look comparándose con el personaje de Darla de la película Buscado a Nemo. Su nueva apariencia ha vivido opiniones en redes sociales pues hay quienes le aplauden. Que se muestre así, mientras que otros desaprobaron el hecho de que se haya sometido a un tratamiento de ortodoncia. Sin siquiera necesitarlo, la realidad es que hasta el momento la intérprete de un traguito no ha dejado claro si Se sometió a un tratamiento o si solo es una personificación para algún nuevo video o proyecto en puerta. ¡Suscríbete!